Dale, para que se ríe. ¿Tenemos que ver el segundo acto? Claro, será mejor que el primero. ¿Lo prometes? ¿Dónde está, bebé? ¿Dónde está, bebé? ¿Dónde está? Casi. Ay, mal, eso fue que es brillante. No es brillante, siento que le falta carácter. Hace muy pequeño la persona que creo que si caracterizara de otra forma le creería, pero no me gusta. Estoy embarazada. Si estás pensando que eso me calmará y que pensará diferente sobre la obra, es innecesario. Escuchaste a la gente. Sí. Me comentó durante la obra que regresaría. Hola, bebé, ¿qué te están haciendo? ¿Qué le hacen a este niño? El mejor lugar para tener a su bebé y que estaría cerca de sus abuelos. Realmente no vimos el segundo acto, pero estuvo bien porque el tipo que estaba desnudo terminó matando a muchas personas. Semanas después, casi se fue. Me dejó terriblemente triste. Molesto y triste por el error que yo sentía que estaba contiendo con su vida. Me regaló un libro sobre el amor que leí un mes después. ¿Qué es lo que las personas ven en los bebés? Prometimos estar en contacto, pero todos sabemos que ser mamá no es...